Amigo, entrando a las 3 de la mañana Si, estoy jugando contra Drume, la voluntad del cordobés 1 a 0 le gano a Drume Nos tiramos el doble al mismo tiempo y le tiré el triple Si, necesito un mouse piola mía Si, necesito un mouse piola mía Me cagaba el rey en el celulo Nah, me venía a puro Me cagaba eh Nooo Amigo Lo que le hice Lo que le hice Nos nos ha Grim